ah que chulada de milas de llores bueno sempranito señores vamos a echar las redes pero es una belleza como se mira es una belleza como está miren señores que chulada de mil prieto vamos a ver qué cae con las redes solo un poquito de pescado allá en la noche con las camaraderas vamos a ver con estas redes que ya ni al lancé el acarón tiramos porque teníamos estas tiradas y ahí andamos las otras redes ya miren pero es una chulada como como se está viendo ahorita qué chulada se mira señores uy y eso que es los ovnis los pasaron y no lo dimos cuenta pasó un extraterrestre y arriba un avión allá dejó el rastro pesca señores pesca de chichigua pesca de ronquineado pero si es ronquineado que estaba haciendo un frío exagerado el calor estaba haciendo allá en tierra y aquí en el mar está tan rica para dormir qué frío yo me levanté loco bocándome el gorro de la cabeza y ahí estaba aguantando y ahí estaba aguantando un montón de agua qué rico pesca señores ay 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 mis niños que chulada una belleza que apreciamos apreciamos señores vamos a ver vamos a ver vamos a comenzar aquí señores vamos a comenzar aquí que salga la primera tengo que hacer la primera o bachurela y este voladito y que vaya tengo palito también paliza esta es la nueva visa lo saco la segunda o bachurela no ok y aquí señores un cangrejote un cangrejo eso me ha movido el bonpillo me ha movido el bonpillo no cacholo un don cangrejo señores miren cuantos caracoles caracoles tal guatitos cangrejos no quería salir ni una langosta está comenzando no hablaba, mira lo que viene allá abajo aquí siento que me jala aquí siento que me jala el jalón de langosta la ley la naval la naval cuidado cerquita pasó la pelotita por poquito por poquito alalo hermano cayó la ley que viene vos topenlo al morro venga ay 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 donde vos aquí mira vos mira vos señor langostón vos tenemos están vivitas muy temprano muy temprano a qué hora quería levantar a las 9 es que le da bastante tiempo la clarón es que la clarón se pega cree no vamos a ver la colgazón que hay aquí colgazón vamos a ver vamos a ver si esta dura si te mare esta bien esta pobrecita hay muchos dicen están chiquitas dicen mucho arriba y aquí estas son las más cholas aquí están así es que miren señora ahí cayó la primera langosta vamos a seguir levantando ya está la nuda ya si la primera señores vamos a seguir levantando que andas allí te hicieron mal los churritos que se así peca señores oye mire como le hace un caracolo acá no es este ya lo vamos a sacar esperate la de madre en la nuquita de bagre después de la mancha de bagre que es eso que vende allí vos no era gran langostón ese palo no dale acá culebro un solo no me voy a sacar la hombre no seas no seas bayunco este voy a sacar este bagre sacarla ya la voy a sacar yo acá ese bagre bagre señores un bagre cuida que gran bagre este bagre está tripuno igual que yo no viene señores un bagre ya empezamos a levantar el segundo tramayito le sacamos una langosta ahorita empezando le sacamos este bagre unos caracoles que hemos sacado así que siga viendo este video porque algo va a salir ya le digo nada pero te va a salir no ahí está ya ahí está echar la helera del sol a 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 y a a a a ugh ah Gracias por ver el video. Va aliendo caracoles, pa' el ceviche también. De todo va aliendo. Pa' las mariscadas, de todo. Cae una picurra. Acá la picurreta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este, este guitarrón. No sé cómo le dicen a ustedes a este. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no quieren arre también. Solo un hoyo ya. Dios me quiera. Otra picurrita. Ya tienen carnita y agua. Dos de esas se la libra. Sí. Pa' que dos de las libras. Sí. Se fue. Pero pa' la lancha. Pesca, señores. Pura. Puro huesito. Pedazo de caracoles. Ya está con el ombligo de afuera viene. Chula de caracol. Que le truene la gallita. Que le truene la espinita. Miren. Miren este hombre que fuerza tiene. Ya está toda podrida la red. Este ya miren. Qué tal guatón este. Miren. Casi la palma de mi mano abarca este gran. Shangunguimbe. Miren. Sí tiene carne. Toda esta parte de aquí miren. Es carne. ¿Ves? Estoy lleno de lodo. Todo esto es carne. Todo ese hueco que hay adentro. Todo es carnaza. Bueno, señores. Vamos a seguir levantando. Y a ver que sigue saliendo. Porque falta que levantar todavía las redes. Nos vemos, señores. Hasta en un próximo video. Churela. Gracias. Bendiciones.